¿Alguna vez habéis visto cómo es un avión nuevo? Os lo enseño aquí. Bienvenidos a JuanJuez. ¿Qué tal? Buenos días. Mirad la preciosidad que tengo justo en el tránsito. CIRROS ha venido hoy al aeropuerto de Sombollet a presentar sus nuevos modelos SR-22. Tengo aquí la versión estándar. Justo detrás, en amarillo eléctrico impresionante, tenemos la versión turbo y han traído también VisionJet, uno de los aviones de la versión ejecutiva más compactos. Hemos quedado ahora con Daniel, representante de CIRROS, que nos va a enseñar estos modelos y nos va a explicar las características que tiene la escala. Bueno, venidos conmigo. Vamos a ver el CIRROS SR-22. Esta es la versión no turbo. El SR-22 G6, generación 6 del año 2020. Por aquí vemos una velice tripala, no es la de composite, la que sería una opción extra en este modelo. Un motor continental de 600 y 310 caballos. En la versión de generación 6, como podéis ver aquí en el lateral, tenemos las luces Spectra, que son todos LEDs, con diferentes modelos de iluminación, dependiendo de la altura. El interior con el Garmin Perspective Plus y, bueno, un FMS mejorado con instrumentos stand-by y también LCD. Una pasada auténtica. Remarcar que aquí es donde saldría el paracaídas, el cohete del paracaídas, como en todos los CIRROS. Esta versión del G6 admite cinco pasajeros y lo subieron está por encima de las anteriores versiones en cuanto a máximo peso del despegue. El paracaídas es más grande y se puede accionar desde 600 pies sobre el terreno. Esta es la versión SR-22 Turbo. Como podéis ver, la hélice es más grande. Es la que sería un extra en el otro modelo. En este viene de serie, es material compuesto y mucho más grande para poder subir más alto. El motor continental de seis cilindros, biturbo, es decir, tiene dos turbos. Y da 315 caballos, pudiendo alcanzar un techo de 25.000 pies. El aspecto exterior del avión es igual. No cambia nada más que la potencia del motor y la hélice. Cosas novedosas que poca gente lo comenta son los frenos. Tenemos unos frenos Behringer que serían procedentes de la automoción, de competición y mejoran las performas de frenado. El interior es el mismo, Perspective Plus y un FMS mejorado, aviónica. Tanto el exterior e interior de los dos son la versión Carbon. Bueno, hay diferentes modelos y a elegir según gustos del cliente. Aviónica Perspective Plus, mejorada de la Perspective que se empezó a montar en 2008-2009 en todos los cierros, con muchísimas mejoras. En esta generación 6, como puedes ver, hay un FMS completísimo, un autopilot muy fácil, muy intuitivo. En el lado izquierdo está diseñado para que el piloto pueda tener toda la instrumentación de vuelo. Y en el lado derecho, la multifunción, con posibilidad de revertir el inercial y poder tener también la parte de instrumentos de vuelo en la derecha. En la parte de la izquierda también tenemos un panel de switches con acceso a todos los sistemas del avión. Un poco más abajo tenemos los instrumentos Standby, que en esta versión es completamente dos pantallas LCD. Como introducción, tenemos la pantalla LCD sin inicializar, nos muestra todas las bases de datos, si son correctas. Podemos tener cada piloto un perfil de nuestros gustos, de cómo queremos configurar todas las secciones de las páginas. Lo primero que nos dice Cirrus, que siempre recalca mucho la seguridad, es como un breve briefing de cómo mostramos a nuestros compañeros el uso del paracaídas. Podemos quitar la parte del pin y tendríamos acceso al handle para poder tirarlo. Si seguimos con el menú, nos recuerda mínimos de experiencia de cada piloto para intentar cumplir unos máximos de viento cruzado, de visibilidades, de techo de nubes, etc. Nos dice, por supuesto, que si estamos aptos para el vuelo, nos pregunta. Y lo que nos sale después, inmediatamente después, es la inserción del combustible. Nosotros tenemos que decirle al avión cuánto combustible cargado, aparte de los aforadores que tiene, y poder tener doble chequeado. A partir de aquí, además, tenemos la admisión exacta. Podemos introducir los datos de peso, de combustible, y sacaríamos la hoja de peso centrado, totalmente sencilla, y además, hacemos que los pilotos siempre tengan mejor consciencia institucional del avión que están volando en cada vuelo. Se llama muy gráfico, que enseguida ves cuando te estás saliendo. Exacto. Y a medida que el avión va volando, va gastando combustible, se va moviendo hasta el peso del aterrizaje. Bueno, pues esa sería la configuración inicial. Lo primero que vemos en la pantalla es la parte del mapa, y a partir de ahí ya podemos empezar a configurar o movernos por el menú. Y de la parte interior, podemos hablar de la comodidad del aire acondicionado. Hay versiones que no hay ninguna tontería. Sí, una tontería. En estas latitudes en España tenemos mucho calor y la verdad es que es una delicia. En la parte del piloto automático, lo montan aviones tipo reactores que nos da una navegación de tres ejes. Tenemos una caja de audio, que es de última generación, Bluetooth. Podemos conectar el móvil, nuestro equipo de música, para ir compatibilizando la escucha que tenemos activa de radio y la música ambiente. Podemos aislar a los pasajeros, podemos estar con ellos, o ellos con la música y nosotros con las comunicaciones. O sea, podemos modificarlo todo. El indicador de flaps, en estas versiones modernas, el primer punto de flaps, el 50% de flaps, lo podríamos seleccionar hasta 150 nudos de velocidad indicada y 110. Hemos subido un poquito los márgenes para que el piloto tenga la capacidad, o sea, que pueda bajar los flaps con mayor velocidad y le ayude a hacer una aproximación estabilizada. Más, por aquí tenemos la potencia, que va unificada, no es un paso automático, como mucha gente piensa, no es un paso eléctrico ni nada por el estilo. Son las dos palancas unificadas en una para poder dar una facilidad al piloto y no tener que estar configurando dos palancas, tanto la de paso como la de potencia. Muchas gracias a Daniel por enseñarnos ese revendidor. Ha sido un auténtico placer poder ver estos aviones. Si queréis más información sobre ellos, en la edición os dejo el link. Y si os ha gustado el vídeo, dadle a like y suscribiros.